Hola de nuevo, vamos a hacer la segunda sesión de este Tai Chi Moderno desde el Centro Cílico Municipal de Monte Alto. Yo soy el profesor Juan Ramón Sánchez Couso. Entonces espero que hayas visto ya el primer vídeo varias veces y hablé durante el vídeo de un documento adjunto y entonces aclarar que no está especificado de esa manera, pero sí está presente. En la misma página de YouTube donde está el vídeo del primer curso de Tai Chi Moderno hay una pestañita que abres y se despliega una pequeña descripción muy simple de la actividad y al final hay un enlace que viene como recomendaciones. Entras en ese enlace y ahí está el documento adjunto que está en pdf que lo puedes descargar y si no lo descargas te lo explico yo fácilmente. Es muy simple. Es un dibujo con los cuatro colores que vamos a trabajar, que pertenecen a estos dos ejes que hemos explicado en la primera sesión. Tenemos en el eje vertical azul turquesa arriba y rosa fusi abajo y tenemos en el eje horizontal amarillo a tu izquierda y verde esmeralda a tu derecha. Si ves el dibujo con los colores tienes que darte cuenta de que normalmente tú ves el dibujo de frente y por tanto lo ves al revés igual que yo ahora esta es mi mano derecha y si tú me copias tal cual pues a lo mejor haces una copia espejada y lo haces al revés. Entonces ten cuidado con eso que es muy simple pero es muy fácil engañarse. Entonces este dibujo, esta rueda está formada por estos dos ejes vertical y horizontal que se cruzan aquí en el punto de cruce como ya dije en la primera sesión y es muy fácil de localizar porque es un punto tan importante y tan sensible que a menudo duele al menor desequilibrio. Entonces si lo presionas aquí con el pulgar y duele pues es fácil de localizar. Si no duele pues mejor pero a la mayoría de la gente le va a doler porque todo el mundo tiene alguna cosilla. No está justo en el final del esternón sino que hay un pequeño yuelo después del final y justo encima. Ahí, ¿vale? Esto se le llama rueda del físico, la primera rueda que vamos a hacer en este Tai Chi moderno y se llama rueda porque gira. Gira así, como si fuese es un gran reloj. O sea que esa imagen parada de una rueda que gira en el papel o en el ordenador o no lo quieras ver. Está azul turquesa arriba, rosa fusi abajo, a la izquierda, a tu izquierda, amarillo, a tu derecha, verde esmeralda. Pero eso en realidad está en movimiento. Está girando a diferente ritmo según tu nivel de actividad. Cuando estás muy relajado gira como muy lentamente y cuando estás muy activo, muy dinámico, gira a gran velocidad. Entonces vamos a trabajar los ejercicios visualizando esos colores. Y a nivel de los colores, pues ya también decir que evidentemente según qué impresora lo imprimas o según la pantalla que utilices para visualizarlo en un ordenador, pues los colores cambian un poco de matiz. Entonces la referencia es la descripción. Es azul turquesa arriba, rosa fusi abajo y habría que visualizar esos colores al hacer los catas correspondientes. A tu izquierda, a tu izquierda, que yo aquí me verás de frente al revés, a tu izquierda amarillo azafrán y a tu derecha verde esmeralda. Bien, recuerda también que la idea era repetir varias veces los mismos movimientos, repetir el vídeo varias veces. En ese primer vídeo hay unos pocos movimientos. Puedes repetir solo la parte que te interese de los movimientos, no tienes por qué repetirlo todo. Puedes repetir alguna vez la explicación general, pero después lo importante es que repitas mucho los movimientos. Porque yo hoy voy a repetir los mismos movimientos, pero brevemente. Únicamente cuando me pare explicar algún detalle nuevo que no expliqué el otro día o hacer alguna corrección de las más comunes, pues entonces ahí me pararé un poco más. Pero no vamos a hacer estos vídeos como si fuese una clase física presencial normal en la cual si un ejercicio sale mal, pues lo repetimos infinidad de veces hasta que salga bien. No, 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 para nada. Eso es un trabajo que tienes que hacer tú porque estos son vídeos que están disponibles ahí y los puedes repetir todas las veces que quieras. Y la idea es que en cada vídeo vayamos aprendiendo algún ejercicio nuevo. Bien, y entonces espero que te hayas sentado ya bien la primera sesión y empezamos con la segunda. Empezamos también con la respiración abdominal sentándonos ligeramente, enraizándonos. Toma ya por la nariz, suelta por la boca. Basculando la pelvis, bascula la pelvis al bajar. Si puede, respira despacio y profundamente. Contrae fuerte los abdominales. Al echar el aire. Al echar el aire también basculas la pelvis, entonces contraes todo. Toda esta zona se contrae. Y al tomar ahí, relajado, natural. Esta respiración, como expliqué el primer día, es especialmente buena para relajarse. Pero todo aquello que relaja también baja la tensión arterial. Entonces, si tú ya tienes la tensión baja, es posible que no debas abusar de ella. Y si notas que te empiezas a marear, lo único que tienes que hacer es empezar a soltar aire por la nariz. También, entonces ya dejar la lengua en el paladar todo el rato. Y así. Yo por mi parte lo voy a seguir haciendo igual porque también me sirve a mí para que tú puedas escuchar y captar con claridad cuando hay que tomar aire y cuando soltar. Si lo suelto siempre por la boca. Y para mucha gente, eso es importante, porque te vas a relajar más rápidamente que respirando solo por la nariz. En general, la respiración solo por la nariz es para cuando ya estás muy relajado, para cuando estás en reposo. Está bien para profundizar en una relajación más profunda, pero la mayoría de la gente, el problema que tienes es precisamente salir de un estado de estrés para bajar a un estado de relajación. Lo de llegar a un estado muy profundo de relajación no es el problema que tiene casi todo el mundo, sino esto otro. Entonces, para eso es mejor esta otra respiración, echándole por la boca. Es algo que ya digo, en esos casos de que alguien se marea y nota que es el que le baja demasiado la tensión. Esto es debido a que la tensión alta va acompañada del estrés, lo que llamamos tensión. Y la tensión baja va acompañada de la relajación, van unidas, entonces es normal. Siente los pies bien apoyados, enraízate. Esta postura de las caderas se llama, en el Tai Chi se le llama a Kwan. Es muy común, lo vamos a hacer constantemente, de bascular la pelvis así un poco. Y con las rodillas abladas se tiene que ver absolutamente alineada toda la columna, completamente recta. En ese eje vertical, tierra-cielo que hablaba antes. Una postura clásica para practicar la respiración es poner los pulgares justo en el ombligo y las palmas debajo, así. Entonces ahí sentimos el centro energético que regula la respiración, que está exactamente tres dedos abajo del ombligo y que está justo en mis manos. Y eso me va a ayudar a sentir mejor la energía vital y acumularla. Abrimos el doble en la postura del jinete y también subiendo y bajando exactamente igual, con las caderas igual, con la espalda igual. Ahora hacemos el grito de depuración, el grito explosivo sube. Entonces siente, observa cómo estás en este momento, qué es lo que está mal, qué es lo que quieres depurar, qué es lo que quieres echar fuera. Y pon toda tu intención, todas tus ganas, encogerlo aquí entre tus manos hacia un lado, mirando a las manos y enviarlo aquí a la tierra, soltando los brazos y gritando. Todo el rato, 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 todo el rato miro a las manos, al otro lado, haciendo una pequeña pausa aquí para tomar conciencia. Inspirar rigorosamente, y gritar. No hace falta doblar mucho las rodillas. Y el cuerpo casi totalmente derecho. Si me pongo de lado, para que lo puedas ver, un poco mejor, así. Vamos a volver a pararnos y observar estos dos ejes, eje vertical, plantar bien los pies en la tierra, enraizarse, elevar la colonia hacia el cielo. Siempre el mentón un poquito para adentro, los hombros abajo, las caderas siempre un poquito basculadas, o incluso cuando no se doblan las rodillas o lo que hay, menos en realidad, un poquito nada más. Salvo aquellas personas que tengan muy acusada esta curva lumbar, entonces esas personas incluso aquí tendrían que hacer bastante fuerza hasta que esto se regularizase, hasta que esto se corrigiera, porque se corrige, se corrige. Sentimos este eje vertical, y este eje vertical es el eje del equilibrio, pero también es el eje que te hace único y especial, es el eje de tu identidad, es el eje de tu auténtica personalidad, de tu auténtico ser. Y eso depende de tu conexión a la tierra y al cielo. También tenemos el otro eje, el eje horizontal, que es el eje de comunicación, es el eje social y colectivo, ese que está tan trastornado ahora con la pandemia y que no nos podemos abrazar, no nos tenemos que mantener a distancia, no nos podemos dar la mano, tenemos que entrar con la mascarilla. Pues este eje es justo el eje social y colectivo, este es el eje social y colectivo, y en cambio este otro eje vertical es el eje individual, el de la personalidad, el del individuo, el de tu identidad. Cruzamos estos dos ejes justo aquí y los activamos con la posición de las manos, el dedo medio, el dedo corazón, si llegas, presionando justo ahí. En las mujeres, a veces, si el pecho lo tienes muy grande, o incluso con la ropa o el sujetador, pues a lo mejor no llegas a presionar. En ese caso, pues simplemente las manos lo más cerca posible. Y los antebrazos horizontales. Tomamos aire lenta y profundamente y activamos este punto de cruce con el sonido som. Som. El sonido som es la única técnica que yo aquí digo que sí que puedes, en este, cerrar los ojos. En todo lo demás, como nos estamos moviendo, siempre ojos abiertos para ver lo que haces, para tomar más conciencia de todo lo que estás haciendo. Pero en este sí puedes cerrar los ojos si quieres. El son es uno de los sonidos sagrados que hay, hay muchos. Pero este es el que activa el punto de cruce. Y el punto de cruce es el gran regulador de todo tu cuerpo, de todo tu ser. No solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y mental. Venga, otra vez. Las tres letras S, O, M y en la M final prolongas el sonido, vibrando, relajado y sintiendo la vibración aquí en el pecho. No es como el grito su, que es un grito, es un sonido potente. No, no, esto es un sonido suave que casi no se tiene que oír. Si está alguien muy cerca, pues te oiría, pero si está lejos, pues no. A lo mejor en el vídeo no se oye gran cosa. Pero está bien, porque se tiene que oír muy bajo. Tú tienes que sentir la vibración aquí en el pecho. Venga, una vez más, la última. So. Y ahora visualizamos la pala de arriba, la pala del cielo, azul turquesa. Y hacemos el kata del cielo. Estiramos los brazos al frente, las manos bien juntas, los dedos juntos. Tomar aire. Toca atrás, toca la espalda atrás si llegas. Estirarse al máximo de puntillas y aguantar un par de segundos, como mucho. Y soltar la alegría al bajar. Abriéndose y con las palmas hacia arriba. Llenarse de aire. Son dos respiraciones completas. Voy a poner de lado ahora para que veas algún detalle distinto. Aquí estiramos bien los brazos. Llenarse de aire. Y las manos bien atrás. No vale hacer así. No vale hacer así. Hay que llevarlas al máximo atrás todo lo que puedas. Sin forzar, pero estirándote todo lo que puedas. Y después arriba. De puntillas. Palmas hacia arriba. Llenarse de aire y otra vez. Palmas hacia abajo. Pasamos por el eje horizontal. Pasamos por el eje horizontal. Una vez con las palmas hacia arriba. La primera y la segunda con las palmas hacia abajo. Otra vez. Llenarse de aire. Estirarse al máximo. Visualizar la pala azul turquesa arriba. Llenarse de aire. Llenarse de aire. Y la otra vez. Soltar. También se le llama palas porque esta rueda es como la hélice de un avión o de un barco. Y entonces cada pala gira. Lo que pasa es que cada pala es diferente. Cada una con su color y sus cualidades. En el texto que junté en la primera sesión. Que no es para la primera sesión. Es para todas. Que viene esta rueda con los cuatro colores. Viene la descripción también de lo que trabaja. Es toda la cabeza. Los ojos. La boca. Los oídos. El cerebro. Y las glándulas. Muy importantes para la salud. Las glándulas espirituarias y pineal están ahí. En el centro del cerebro. Y también la planta de los pies. La pala de adelante. Los talones no. Llenarse de aire. Azul turquesa. Visualizarlo. Imaginarlo. Llenarse de aire. Última vez. Para el segundo kata. Vamos a hacer una postura nueva. Que es una postura clásica que se hace en yoga. Solo que en yoga es una postura que se practica. Así es posible. Aguantando largo tiempo. Y nosotros solo vamos a estar unos segundos. Durante un par de respiraciones. Entonces vamos a empezar. Así un poco más rápido. Exactamente la planta del pie. Justo en la mitad de la rodilla. Y la rodilla hacia afuera. No, no. Así hacia delante no. En total apertura. De la cadera. De la pierna. Y este segundo kata se llama también así. Kata de la apertura. Entonces ayuda mucho al equilibrio fijar la mirada en un punto. Respirar con normalidad. Y después puedes ir ralentizando. Quedándote un poquito más de tiempo. Cada vez. Si te cuesta mucho. No hagas trampa poniendo la mano en la pared. Porque luego hay que mover los brazos. Si te cuesta mucho. Lo que tienes que hacer es hacerlo más rápido. Y practicar mucho. Aunque para la mayoría de la gente. La dificultad para guardar el equilibrio. Está en la fortaleza de las piernas. No realmente en el sentido del equilibrio. Entonces los ejercicios en general que hacemos. Que ya van a fortalecer las piernas. Te van a venir muy bien. Especialmente todo lo de flexionar las piernas. Que hicimos antes. Entonces. Siempre partimos. Con las manos en el punto de cruce. Porque aquí es donde está la rueda. Y entonces ponemos. Una pierna. Si te caes. Puedes hacer así. Porque ahora hay que mover los brazos también. Sería así. Igual que en el canto del cielo. Si no aguantas aquí arriba. Puedes hacerlo así. De momento. En esta primera parte. Los brazos son exactamente igual. Que en el canto del cielo. Solo cambian las piernas. Y vamos a ir alternando. Izquierda y derecha. Aaaaa. Bien, cuando lo haces con la pierna izquierda arriba, es la pala amarillo azafrán, y en el texto que podéis descargar, que viene en dibujo con los colores, dice que trabaja el brazo izquierdo, los intestinos, los riñones, el hígado y las vértebras dorsales. Esas son las correspondencias que trabajan estos catas a través de las palas. Y cuando trabajamos con la pierna derecha, aquí, el cata de la apertura a la derecha, sería la pala verde esmeralda. Y aquí trabaja el brazo derecho, el cuello, las cervicales, la tiroides, el corazón, los humones y también el sistema circulatorio y linfático. Entonces lo voy a hacer un par de veces de espaldas, y así los dos lo hacemos con la misma pierna y con la misma pala sin confusiones. Entonces pierna izquierda y sería la pala amarillo azafrán, cata de la apertura a la derecha. Tomar aire. Aguantar. Tomar aire, soltar. Pierna derecha arriba, cata de la apertura a la derecha. Verde esmeralda a la derecha. Tomar aire. Aguantar, estirar al máximo, manos bien juntas. Soltar. Tomar aire, soltar. Continuamos un poco más. Soltar. Arriba, las manos están juntas y simplemente se estira al máximo con las puntas de los dedos juntas, con los dedos juntos también, aquí no hay mucho más que explicar, evitar que esté una mano más alta que otra, intentar juntarlas bien, si tienes tendencia a parar una mano más arriba que otra, lo que haces es sentir bien como se juntan aquí y después intenta mantenerlo al subir, de manera que te sería probablemente más difícil con un brazo que con el otro y ir tratando de compensar eso poco a poco ahí, pero si tú dejas que una mano esté más alta que otra, pues nunca lo vas a arreglar y eso va a redundar en que probablemente la lesión que puedas tener en un hombro o en una escoliosis a nivel de la arterial, que es muy común, muy habitual, pues se va a perpetuar, se va a mantener, no se va a corregir, en cambio si tú juntas bien las manos y te estiras bien al máximo, tanto en una pierna como en la otra, como en el cata del cielo, pues tu columna vertebral se va a enderezar, se va a alinear y tus hombros se van a compensar poco a poco. Bien, ahora vamos a hacer el cata de la tierra, la palada abajo que ya hicimos el otro día y así completamos las cuatro palas, la rueda entera hoy, el otro día solo hicimos el eje vertical y hoy hacemos el vertical y el horizontal, ya, hoy completamos el trabajo ya. Entonces, vamos a hacer primero solo con las piernas un poco, girar, paso vacío, esta sería la pierna llena y esta sería la pierna vacía, como explicaba el otro día, un paso muy común en cualquier teche. Girar con las rodillas, talón, intenta no golpear el suelo, porque golpear el suelo significa que te estás cayendo, que estás perdiendo el equilibrio, nunca hay que perder el equilibrio. Y en este paso, además, hay que mantener el peso en la otra pierna, como cual, si golpeas, estás cambiando el peso adelante y hay que mantener el peso atrás. Respira natural, relájate y siempre, como decía el otro día, observa lo que haces, eso te va a ayudar a relajarte, pero sobre todo te va a ayudar a hacerlo bien, porque es muy fácil autoengañarse mirando para otro lado y que estés haciendo algo mal y no te enteras. Las manos, así, tomar aire, soltar, girar, tomar aire, soltar. Cuando giras para ese lado, la mano de ese lado, mantén el cuerpo para ese lado y llevas las manos de nuevo al frente, mirando hacia ella y hacia abajo. Girar para el otro lado, tomar aire, soltar. Voy a poner un poquito de lado, para que sí sea menos confuso el lado izquierdo con el derecho. La única diferencia es cuando vas hacia tu izquierda, la mano izquierda está por encima, así. Las manos giran por completo, dando la vuelta en el punto de cruz, aquí en el pecho, desde abajo. Y se doblan un poquito las manos, los dedos juntos, no, así, no. Como luego al pie. Las manos y el pie iguales. Después para el otro lado, hacia tu derecha, la mano derecha por encima. Toma aire por la nariz. Relajas, soltar aire por la boca. También hay que echar aire por la boca, porque luego en todos los katas se dicen sonidos. Sonidos, sonidos, cada uno su sonido particular, con la misma técnica que el som. Recogemos de momento así, palmas hacia arriba. Visualizamos la palma de abajo, rosafusia todo el tiempo. Toma aire. Soltar. Recoger, toma aire. Soltar. Soltar. Tirar. Tomar aire. Soltar. Recoger, tomar aire. Soltar. Aquí recuerda, no cambiar los brazos, no, no hacer así, que además es muy incómodo. Y si es incómodo no te puedes relajar. No, la mano y el pie del mismo lado, delante y abajo. Y la otra un poco más atrás y más arriba, más o menos a nivel del ombligo. Soltar. Así no, siempre la mano, delante, del mismo lado que la pierna, que está delante. Lo pongo un poquito de lado también, para que puedas apreciar otra perspectiva. Mirar las manos, mirar los pies. Al recoger, miramos al frente. Siempre coincide echar el aire con posar el talón y las manos abajo. Siempre es tomar aire al subir, soltar al bajar. Toma 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 aire al subir, soltar al bajar. Muy bien, vamos a hacer este otro ejercicio que va a completar, luego más tarde, el kata de la tierra. Porque el kata de la tierra no es dar un solo paso, sino que es dar varios pasos seguidos. Para luego poder hacer esos pasos seguidos, vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio específico para fortalecer bien las piernas. Un ejercicio duro para las piernas, si te esfuerzas un poquitín. Cruzamos la pierna por detrás, solo con los dedos, y doblamos las dos rodillas, mirando al pie que dio el paso. Volvemos a la postura natural, y ahora para el otro lado. Cruzo la pierna por detrás, y miro con el pie. El pie que pasa por detrás no hay que apoyarlo de todo, solo los dedos, con el pie levantado, así. Echa el aire justo aquí, cruzando las piernas. Toma aire, soltar aquí. Y aquí vamos ya también fortaleciendo más. También es interesante que la progresión técnica vaya pareja a la progresión física. De forma que el primer día los ejercicios fueron más suaves, y hoy ya trabajamos más intensamente. Y así vamos teniendo una evolución natural. Lo voy a poner de lado para que lo puedas apreciar un poco mejor. Echa el aire al paso, y miro para ese lado, así. Toma aire, soltar. Toma aire, soltar. Toma aire, soltar. Y cuando vayas a cerrar la práctica, recuerda como expliqué el otro día, volvemos a hacer el sonido sound, pero al cierre, con la diferencia de que hacemos un saludo así con la cabeza. Que siempre hay que meter el metón para adentro y bajar la cabeza no tiene que ser una excepción. O sea, hay que evitar este error muy común. Esto es malo para el cuello, aquí se tensa el cuello y se comba la espalda. No, no, hay que meter el metón para adentro, al bajar la cabeza, y decir el sonido. Venga. Eso. Lo repito. Recuerda que la forma que te recomiendo de practicar es repetir varias veces el vídeo. No necesariamente todo, la parte de la explicación, a lo mejor, una o dos veces nada más, pero el resto sí lo puedes repetir muchas veces. Y así, cada día, podremos aprovechar de aprender ejercicios nuevos en cada siguiente vídeo. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos así por hoy. Muchas gracias, practica mucho y espero que te hayas sentado bien, que hayas disfrutado y que te hayas relajado. Hasta pronto. ¡Gracias!